La Secretaría de Movilidad de la Ciudad presentó un balance operativo en atención a varios eventos que se llevaron a cabo en la ciudad en los últimos días. La entidad destacó su compromiso con la seguridad y la movilidad de la ciudad, así como su preocupación por el aumento de accidentes de tránsito. Sí, efectivamente se participó en varios eventos que fueron programados por la Alcaldía Municipal, por la Secretaría de Movilidad. Es así que se le dio el Día del Niño el jueves 27 en el Paz Santander, con gran éxito, organizado por la Secretaría de Movilidad. Así mismo el día sábado se participó también y se colaboró con el evento en el Parque 20 de Julio, celebrando el Día del Niño, que fue el Carnavalito, también con gran éxito. Hubieron más actividades como una competencia de los Minos Varios el día lunes en la Avenida Olímpica y también la marcha, se colaboró con la marcha organizada por diferentes sindicatos del municipio. En un balance presentado se destacó el incremento de accidentes de tránsito en la ciudad, especialmente en el caso de una persona fallecida que fue ocasionado por un vehículo de nacionalidad extranjera. La Secretaría de Movilidad expresó su solidaridad con la familia de las víctimas y anunció que se están tomando medidas para evitar que este tipo de incidentes se repitan en la ciudad. Hubieron seis accidentes de tránsito y lamentablemente uno con fallecido, un vehículo de la ciudad extranjera atropella un peatón y lamentablemente fallece. Sí, un vehículo que atravesaba por la Avenida Panamericana, al parecer atropella un peatón y fue llevado por bomberos hasta el centro médico del Hospital Civil, donde fallece posteriormente. Y si tiene su SOAD, igual, normal, todo el que ingrese al país se somete a las leyes de Colombia y así que el SOAD, si tuvo SOAD, tiene que responder el SOAD. ¿El ecuatoriano tenía SOAD? No, 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 como que no lo tenía. Es el problema que a los vecinos extranjeros no adquieren el SOAD y es necesario en esos casos. En el balance presentado, la Secretaría de Movilidad también destacó el trabajo realizado durante la atención de los diferentes eventos que se llevaron a cabo en la ciudad en los últimos días, garantizando la movilidad de los asistentes y el normal funcionamiento en la ciudad. Aquí nosotros cumplimos, la Secretaría de Movilidad, con el cuerpo operativo, cumplimos 24 horas todos los días de la semana. Tenemos permanentemente personal disponible. La entidad reiteró su compromiso con la seguridad y la movilidad en la ciudad, trabajando de manera conjunta con la comunidad y las autoridades competentes para prevenir accidentes y garantizar la movilidad de todos en las vías.